qué tal amigos buenas cómo estás cómo está la situación aquí que hay que hacer aventarse de ahí qué pasa como están espero que bastante chido estamos aquí en otra aventura en la más otra más otra más otra más venimos a otro cenote se llama el pala que quiere que en español quiere decir ojo de jaguar entonces pues es emocionante sabes o sea estamos ya con la emoción de conocer el lugar dicen que es uno de los mejores cenotes que hay aparte hay una zona arqueológica mucho más grande dicen que chichén itzá pero venga vamos a probarlo vamos a verlo y vamos a ver qué tal está este lugar lo más recomendable es visitar este sitio pero pues con una renta de un auto yo creo que es más cómodo aparte de que pues es un poco complicado para poder este llegar al sitio ya que no hay este transporte entonces si lo más recomendable definitivamente es rentarse un auto entonces venga va a ser una experiencia bastante buena como pueden ver estamos pues conduciendo en medio de la selva sin causar ningún daño ni nada de eso pero nos vamos a pasar bastante bien y Gracias por ver el video. 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 Vean nada más. ¿Qué tal, eh? ¿Cómo ves, viejo? Bastante bien el spot. Se ve bastante lindo. Entonces ahorita nos vamos a aventar desde esta pinche tirolesa, ¿no? ¿No te la vas a jugar, güey? ¿Liana o...? ¿Somos hombres o payasos o qué pe... Pues payasos, entonces... Mejor desde allá abajo. Mejor la liana. La liana, la liana. Vamos a aventarnos, entonces pónganse al tiro. Sí, desde allá. ¡Vale, güey! Pero está bien alto. ¡Vale, güey! ¡Vive! 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 ¡Echale, Maxi! ¡Unos! ¡Dos! ¡Dale! ¡Ya! ¡Dale! ¡Uno! ¡Una! ¡Buenos días! ¡Uno, tú! No olviden su calificación del 1 al 10 aquí en los comentarios ¿Y cuál es su calificación para el buen Norman? ¿Puedes ver que hay poca gente? Está muy rico, tenemos que aventarnos ahora desde el otro punto Chequen esto, chequen esto Califiquen, califiquen, denle un like Pensé que era panzazo, pero para abajo no, mejor hacia arriba Puro like, puro like Ahí está, ahí está, ahí está ¿Ya la viste? No Ahí güey, aquí derecho Esa grita está ahí ¿Cuál güey? Ahí No, se va a venir pero acá y nos va a atacar ¿Cuál güey? Esa güey Al lado de la pinche rama que está ahí, mira, ahí ya No mames Al lado de la pinche rama Está bien camuflajeada, ¿no? ¿La ven ustedes? Yo no la veo No, no, no No, no No, no No, no Igual güey ¡Aaaah! ¡Déjame, dónde ¡Déjame! ¿Ves a nivel? ¡Uh, qué hermoso! ¡No te agarres! Es hermoso, esto es divino. La alberca de los dioses. Gracias. 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 Ya está mi fin adaptados, como vieron ustedes estuvo de lujo este cenote, bastante recomendable, vamos a ponerles ahí la dirección, la ubicación y los postos Entonces si les gustó el video suscribanse, ponganle like, compartan y nos estamos al tanto, cuídense muchachos. Cuídense.